Presidente, de acuerdo con su instrucción, la ofensiva de nuestra fuerza pública es permanente, la inteligencia es constante y la disciplina y el valor de los soldados de Colombia le dan una nueva victoria a la región del suroccidente colombiano. El hecho de que alias Mayimbú hubiera sido abatido, libera a los departamentos de Cauca, de Nariño y del Valle del Cauca, de uno de los peores criminales y las peores acciones que desarrollaba este individuo, como usted lo ha señalado. Tres atentados terroristas en Santander de Quilichao, Corinto y Padilla, fueron perpetrados bajo las órdenes de este criminal. Controlaba el corredor de narcotráfico por el cañón de Micay con el fin de sacar los productos de narcotráfico como cocaína y marihuana del Cauca o que venían de Caquetá hacia el Pacífico colombiano. Pero principalmente se ha convertido en el articulador de acciones demenciales y terroristas como el asesinato de una candidata en el municipio de Suárez, Cauca. Con la ofensiva desarrollada por nuestro Ejército Nacional, con la campaña militar desarrollada en esa zona, hoy se libera a los caucanos, a los vallecaucanos y a los nariñenses de una tortura permanente por la extorsión que cometía, por los crímenes que desarrollaba en esa zona y principalmente se corta una línea de mando que tenía con más de dos estructuras y 1.800 hombres en esa zona del país. Un paso más para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos que se da con todas nuestras fuerzas y con el único propósito de asegurar que esa política de seguridad y defensa se materialice en tranquilidad para todos los colombianos.